Las bolsas europeas se decantan por las caídas en esta jornada de jueves. Ahora mismo el IBEX 35 se deja en torno a medio punto porcentual, aunque ha llegado a caer un 1%. El selectivo intenta no perder ese nivel de los 9.700 puntos. También estamos viendo caídas destacadas en el resto de índices, en especial en el DAX que cede un 0,7% y también en el Futsi MIT italiano que se deja un 1,2% a estas horas. Y es que siguen persistiendo las incertidumbres. Está todo el tema de Estados Unidos y China, pero también las tensiones políticas en muchas partes del mundo. Sin ir más lejos, este fin de semana, el domingo, hay elecciones en Turquía y son muy importantes teniendo en cuenta que muchos países y muchas empresas tienen intereses económicos en Turquía, empezando por ejemplo por BVA aquí en España. Además en Italia se están viendo caídas destacadas en medio de los rumores que hablan de que un euroscéptico podría tomar fuerza en el Senado. A la vez que cae el Futsi MIT también se están viendo recortes destacados en el euro. Por lo demás, tenemos que hablar de una jornada en la cual sin duda el protagonista indiscutible es el petróleo, porque parece que la decisión de la OPEP podría conocerse antes de tiempo. Se espera para este viernes, pero ya hay muchas filtraciones, como suele ser habitual en las citas del cartel petrolero. Se habla de que Irán podría sumarse a la idea de Arabia Saudí y de Rusia de aumentar finalmente la producción, aunque tanto Irán como Irak y Venezuela se han negado desde el principio a este planteamiento. A estas horas tenemos al barril Brent cayendo un 1,4% y al West Texas dejándose un 1%. Por lo demás, los futuros estadounidenses ceden en este momento en torno a un 0,1%. Esto es lo más destacado en los mercados. Vamos a ver si el IBEX logra ir reduciendo un poco más las caídas.